Esta situación hay que arreglarla Yo no sé qué hacer con tus palabras Si son buenas o son malas A mí me causan miedo Dime qué quieres que haga Dime qué hago con mi vida ¿A quién le digo te quiero? No me gusta tu mirada Siento que todo se acabe Esto no es amor sincero Solo le hace caso a quien te llama A sembrar intrigas y cizañas Pa' desviar tus sentimientos Y cuando llego Busca pretextos pa' pelear Llegue borracho o llegue bueno Siempre me estás juzgando mal Si llego en temple o llegue bueno Siempre me estás juzgando mal Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendas Con la misma historia ya me estoy cansando Ya no sé cómo explicar pa' que me entiendas Si tienes tu vida limpia de pecados Tira, tira la primera piedra Tira, tira la primera piedra Tira, tira la primera piedra Mi querido Teodoro González La señora Rosalba Marantilla Es difícil tenerte contenta Quisiera saber qué es lo que piensa Porque veo que esta quimera me robó la calma Ya no aguanto otra pelea Me dices cosas muy feas Se marchita mi esperanza En cambio tú no recuerdas Si me has causado una pena Eso no tiene importancia Tu imaginación es la que vale Yo soy el infiel y responsable Bonitas son tus palabras Si no te amara Si no te amara Yo sé que no estuviera aquí Pero te amo Pero te amo Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir Pero te amo Pero te amo Por eso aguanto este vivir El que juzga está mirando para abajo Tú te crees con la razón Tú te crees con la razón y me condena Tú te crees con la razón y me condena Si tienes tu vida limpia de pecado Tira, tira, tira Tira, tira, tira La primera piedra Ay, tírala, la primera tierra.